No, está bien. ¿Llevas comiendo desde las 10 de la noche? Puede ser. Es que como lento, porque como estoy hablando... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé, no lo sé. ¿Qué haces? No lo sé, no lo sé. Aparte de fumar porros... ¿Qué haces? Me ha dado un derrame, ¿eh? ¿Te vas a estampar contra esto? No, no, no. ¿Cómo? Pero... Te juro que me acabo de rayar con los controles a tope, ¿eh? Estás en la punta de poder conocer. Estoy, estoy, de verdad, te lo juro. Pero te juro que por un momento como que mi cerebro se ha desconectado y no sabía... Es como que no sé ni... No sabía ni dónde estaba.